Echale Echale Y estos son los juniors, oiga Eso Que chulano Ay, no, no, se va a dar Que chulano Ay, no, no, se va a dar Y vamos a pedir un saludo Para Celestino Santiago Melo Julia González Flores Maribel Santiago González Hasta las pilas, guerreros Música 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 Echale Música 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 Uy, uy, uy Música Y allá para Producciones Ángeles Echale Música 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 Música